La desaparición más sorprendente de la aviación, vuelo MH370. Si hablamos de misterios de la aviación, este es sin duda alguna para la mayoría de expertos en dicha área, una de las desapariciones más extrañas que han habido hasta la fecha de la aviación. Hay muchas teorías y especulaciones en relación a este vuelo MH370, pero... ¿Conoces lo que sucedió el 8 de marzo de 2014? ¿Qué teorías han surgido desde lo ocurrido? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre lo ocurrido con el vuelo de Malasia Airlines MH370. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. El vuelo MH370 fue un vuelo de Malasia Airlines que desapareció el 8 de marzo de 2014, mientras se dirigía a Kuala Lumpur, Malasia, a Pekín, China. A bordo del avión Boeing 777-200ER, iban 227 pasajeros y 12 tripulantes. El avión despegó sin complicaciones, pero aproximadamente 40 minutos después de despegar, desapareció de los radares y dejó de comunicarse con el control de tráfico aéreo. A partir de ese momento, comenzó una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate en la historia de la aviación. Se determinó que el transpondedor del avión fue apagado deliberadamente, lo que dificultó su localización. A través del análisis de los datos de radar y las señales de satélite, se estableció que el avión cambió su rumbo hacia el sur y voló durante varias horas antes de agotar el combustible y se estima que se estrelló en el Océano Índico, al suroeste de Australia. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda por parte de múltiples países, el avión nunca fue encontrado. Supuestamente, se recuperaron algunos restos del avión en las costas del Océano Índico, pero la mayoría de los restos y la ubicación exacta del avión siguen siendo desconocidos. El misterio en torno al vuelo MH370 ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre su desaparición, que van desde fallas mecánicas hasta acciones deliberadas por parte de los pilotos. Sin embargo, a pesar de los extensos esfuerzos de investigación, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre las causas de la desaparición del vuelo MH370. Situación del avión antes de la desaparición El vuelo MH370 de Malaysia Airlines había realizado varios vuelos previos antes de su desaparición. Aquí os comento la situación previa del avión. Registro del avión El avión utilizado en el vuelo MH370 era un Boeing 777-200ER, una variante del avión de pasajeros de larga distancia fabricado por Boeing. El número de registro asignado a esta aeronave en particular era 9mmRO. El prefijo 9M indica que estaba registrado en Malasia y operado por Malaysia Airlines. El avión fue entregado en Malaysia Airlines en el año 2002, lo que significa que había estado en servicio durante aproximadamente 12 años antes del vuelo MH370. Durante ese tiempo acumuló aproximadamente 53.500 horas de vuelo. Esta cifra representa la cantidad de tiempo que el avión pasó en el aire, incluyendo despegues, aterrizajes y vuelos en crucero. Es común que los aviones comerciales acumulen una gran cantidad de horas de vuelo a lo largo de su vida útil, ya que están diseñados y construidos para ser duraderos y capaces de realizar numerosos vuelos durante muchos años. El número de horas de vuelo acumuladas es un indicador importante para el mantenimiento y la gestión de la aeronave. Los aviones comerciales se someten a rigurosas inspecciones y mantenimiento regularmente, para garantizar su seguridad y funcionalidad. Antes del vuelo MH370, el avión había pasado por mantenimientos programados y no se habían reportado problemas técnicos significativos en relación con esta aeronave en particular. Mantenimiento y estado técnico Antes del vuelo MH370, el avión Boeing 777-200ER, con número de registro en 9mmRO, había sido sometido a un mantenimiento regular de acuerdo con los estándares de la industria de la aviación. El mantenimiento regular de la aeronave comercial incluye inspecciones periódicas, revisiones de componentes, pruebas y mantenimiento preventivo. Durante estas revisiones, se verifica y se realiza el mantenimiento de varios sistemas y componentes del avión, como los motores, sistemas de control, sistemas eléctricos, tren de aterrizaje, sistemas de comunicación y navegación, entre otros. En el caso específico del avión 9mmRO, no se habían reportado problemas graves o de seguridad. Esto significa que el avión no tenía informes de fallos críticos o incidentes que pusieran en peligro su operación segura. Las aerolíneas siguen estrictos protocolos y regulaciones de seguridad para mantener sus flotas en óptimas condiciones. Además, los fabricantes de aviones como Boeing proporcionan pautas y recomendaciones para el mantenimiento y la seguridad de sus aeronaves. Último mantenimiento programado El último mantenimiento programado que había sido realizado en el avión Boeing 777-200R, antes del vuelo MH370, se conoce como A-Check. El A-Check es una revisión rutinaria que forma parte del programa de mantenimiento regular de las aerolíneas. Durante el A-Check, se llevan a cabo inspecciones y trabajos de mantenimiento general en diferentes sistemas y componentes del avión, para garantizar su buen funcionamiento y seguridad. Se realiza una inspección visual detallada de la aeronave para detectar cualquier daño o desgaste visible en la estructura, el fuselaje, las alas, el tren de aterrizaje, entre otros componentes. Se verifica el funcionamiento adecuado de los sistemas vitales del avión, como los sistemas de control de vuelo, los sistemas hidráulicos, los sistemas de oxígeno y los sistemas de comunicación, entre otros. Se inspeccionan y prueban componentes específicos, como los motores, los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de combustible, los sistemas de navegación y los sistemas de deshielo. Durante el A-Check, se pueden reemplazar piezas que hayan alcanzado su vida útil o que requieran mantenimiento preventivo, según los manuales y directrices del fabricante. En el caso del avión 9M MRO, había pasado por el último A-Check antes del vuelo MH370, lo que indica que había sido sometido a una revisión y mantenimiento completos, de acuerdo con los procedimientos establecidos antes de su despegue. Vuelos previos En los días previos a su desaparición, el avión Boeing 777-200ER operó una serie de vuelos internacionales regulares sin informes de incidentes significativos. A continuación, os resumo algunos de estos vuelos. París Antes del vuelo MH370, el avión operó un vuelo desde Kuala Lumpur hacia el aeropuerto de Charles de Galois, en París, Francia. Durante este vuelo y en su instancia en París, no hubo informes de problemas técnicos o incidentes relevantes relacionados con la aeronave. Hong Kong Posteriormente, el avión realizó vuelos desde Kuala Lumpur hacia el aeropuerto internacional de Hong Kong. Estos vuelos también se llevaron a cabo sin informes de incidentes significativos o problemas de seguridad asociados al avión. Yakarta Además, el avión voló desde Kuala Lumpur hacia el aeropuerto internacional Suekarno-Hatta, en Yakarta, Indonesia. Durante esta ruta y en los vuelos hacia Yakarta, no se registraron incidentes relevantes o reportes de problemas técnicos relacionados con el avión. En general, los vuelos previos del avión 9M MRO, antes de la desaparición del vuelo MH370, se llevaron a cabo como parte de las operaciones regulares de Malaysia Airlines, conectando diversos destinos internacionales. No hubo informes de incidentes importantes o problemas de seguridad asociados con la aeronave en estos vuelos anteriores. 8 de marzo de 2014 al detalle El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, con destino al aeropuerto internacional de Pekín, en China. A continuación, os dejo los eventos clave y los datos conocidos sobre ese día. Despegue A las 12.41 am, hora local, el vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur, con 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo. Ascenso y comunicaciones iniciales Después del despegue, el avión ascendió gradualmente a su altitud de crucero planificada de 35.000 pies, aproximadamente 10.600 metros. Durante esta fase, el vuelo MH370 mantuvo comunicaciones normales con el control de tráfico aéreo y no hubo indicios de problemas. Desaparición del radar primario Aproximadamente a la 1.20 am, 40 minutos después del despegue, el avión desapareció de los radares primarios. Esto ocurrió después de que el transpondedor del avión fue apagado o dejó de funcionar, lo que dificultó la capacidad de los radares para rastrear su posición exacta. Último contacto de voz A las 1.19 am, el avión realizó su último contacto de voz, conocido con el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur, donde el piloto respondió un mensaje de aprobación para entrar en el espacio aéreo de Vietnam. Cambio de rumbo Se determinó posteriormente que después de la desaparición del radar primario, el avión cambió su rumbo de forma deliberada y voló hacia el sur. Según datos de satélite, se estima que el avión siguió volando durante varias horas antes de quedarse sin combustible. Operación de búsqueda Tras la desaparición del vuelo MH370, se inició una de las operaciones de búsqueda y rescate más extensas de la historia de la aviación. Varios países, incluidos Malasia, China, Australia y Estados Unidos, participaron en la búsqueda en el Océano Índico, pero la ubicación precisa del avión no pudo ser determinada en ese momento. Tripulantes del vuelo MH370 Pilotos El capitán Sahari Ahmad Shah fue el piloto al mando del vuelo MH370. Tenía 53 años en el momento del vuelo y era considerado un piloto experimentado. Según los informes, había acumulado más de 18.000 horas de vuelo de experiencia en su carrera. Sahari había estado empleado por Malaysia Airlines durante más de 30 años y había volado diferentes tipos de aviones antes de ser asignado al Boeing 777-200ER. El primer oficial Farik Aboud Hamid fue el copiloto del vuelo MH370. Tenía 27 años en ese momento y se encontraba en las primeras etapas de su carrera como piloto. Según los informes, había acumulado aproximadamente 2.800 horas de vuelo hasta el momento del vuelo MH370. La tripulación de cabina incluye a una persona designada como jefa de cabina, también conocida como In Charge y C. La jefa de cabina tiene la responsabilidad de coordinar y gestionar a la tripulación de cabina durante el vuelo. Su función principal es garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros a bordo. Además de la jefa de cabina, había un número de azafatas y auxiliares de vuelo en el vuelo MH370. Sin embargo, el número exacto de azafatas y auxiliares de vuelo a bordo no está disponible públicamente. La cantidad de personal de cabina puede variar dependiendo de la capacidad y la configuración del avión utilizado para el vuelo. Pasajeros En el vuelo MH370 de Malaysia Airlines había pasajeros de diversas nacionalidades, como de Malasia, China, Australia, Indonesia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos. Debido a la privacidad y confidencialidad de los datos personales de los pasajeros a bordo del vuelo MH370, no se han revelado públicamente detalles específicos sobre los pasajeros. Teorías sobre lo que sucedió con este vuelo La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines el 8 de marzo de 2014 sigue siendo un misterio sin resolver hasta la fecha. A lo largo de los años, ha habido varias teorías e hipótesis planteadas por expertos, investigadores y el público en general. Os detallo algunas de las teorías más destacadas. Falla mecánica o accidente Algunos sugieren que el avión pudo haber sufrido una falla mecánica catastrófica o un accidente inesperado a que causó su desaparición. Esto podría incluir problemas técnicos repentinos, como una explosión, una descompresión explosiva o un fallo estructural. Terrorismo Se especuló que el vuelo MH370 podría haber sido objeto de un acto terrorista. Sin embargo, no se encontraron pruebas sólidas que respalden esta teoría y no se ha presentado ninguna reivindicación responsable de un ataque terrorista. Secuestro Una de las teorías más debatidas es que el avión fue secuestrado o que hubo interferencia humana por parte de alguien a bordo. Esto podría haber sido llevado a cabo por alguno de los miembros de la tripulación o por un pasajero. Algunas hipótesis sugieren un posible intento de suicidio por parte del piloto o una toma de control malintencionada. Error de navegación o malentendido de comunicación Se ha sugerido que el avión podría haberse desviado debido a un error de navegación o un malentendido en la comunicación entre la tripulación y los controladores de tráfico aéreo. Esto podría haber llevado al avión a una ruta equivocada y causar su desaparición. Abducción extraterrestre Algunas personas han propuesto la idea de que el avión fue abducido por extraterrestres. Según esta teoría, los extraterrestres podrían haber intervenido y secuestrado el avión con sus pasajeros a bordo por motivos desconocidos. Agujero de gusano o viaje en el tiempo Una teoría más fantasiosa sugiere que el avión podría haberse encontrado con un agujero de gusano o haber viajado en el tiempo, lo que explicaría su desaparición repentina y la falta de rastros. Según cuentan, el avión podría haber sido transportado a otra dimensión o época. Experimento militar encubierto Algunos han especulado que el vuelo MH370 podría haber sido objeto de un experimento militar encubierto en el que el avión fue derribado o secuestrado por fuerzas militares para probar tecnología avanzada o realizar operaciones secretas. Teorías de conspiración gubernamental Como ocurre con muchos eventos importantes y misterios sin resolver, han surgido diversas teorías de conspiración que implican la participación de gobiernos y agencias de inteligencia. Estas teorías sugieren que el avión podría haber sido derribado o desviado por motivos políticos o encubrimientos gubernamentales. La desaparición del vuelo MH370 ha generado un debate sobre la seguridad de la aviación y ha llevado a mejoras en los sistemas de seguimiento y comunicación en vuelo. Sin embargo, hasta la fecha actual, el destino y las circunstancias exactas de la desaparición del vuelo MH370 siguen sin ser esclarecidos, dejando a los familiares de los pasajeros y a la comunidad internacional con preguntas sin respuesta. Coméntame abajo, ¿cuál es tu opinión sobre lo ocurrido con el vuelo MH370? ¿Crees que pudo ser alguna de las teorías comentadas en este vídeo? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre esta misteriosa desaparición que sigue siendo un dolor de cabeza para los expertos, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más de nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!